Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. En este caso para hablar de cosas que, está bien, tienen que ver con River y Boca, cosas que se hablan muy seguido en los medios, en las redes, la gente en general. Pero bueno, me parece que en este caso hay que dar una postura, por lo menos de mi parte, que me toca hablar mucho de River, también en general de fútbol, que me gusta. Ustedes los que me siguen tanto en Instagram como en Twitch o acá en YouTube lo saben. Y en este caso, bueno, si digo que tiene que ver con River y Boca, me refiero más que nada a las realidades o los presentes de sus entrenadores, de Martín de Michelis y Hugo Ibarra. Y hay una realidad, siempre en los medios se trata de comparar a uno con el otro. Es algo muy habitual, recurrente, que a veces hasta incluso es aburrido. Yo en mi caso no miro mucho los programas de debate de la tele, de TIC, de ESPN. No suelo consumirlos mucho. En parte porque por ahí me aburrieron, en parte porque por ahí, no sé, elijo ver otras cosas. En fin. Pero vi que en la semana se habló mucho de Ibarra, de De Michelis, de que por ahí se le pega más a Ibarra que al técnico de River. Y a ver, yo no vengo en este video a criticar al técnico de Boca. En todo caso, que la evaluación de su trabajo lo hagan los periodistas que cubren Boca o mismo sus hinchas. A mí no me compete por ahí hablar tanto de lo que está haciendo el entrenador de Boca. Pero si realmente queremos comparar ambos y sus presentes, me parece que hay que saber separar las cosas. No se puede al mismo tiempo evaluar de la misma manera a uno que al otro. Y las diferencias son un montón. No es tener la misma vara siempre con River y Boca en todo, de la misma manera. No, no, no. Hay que evaluar contextos, presentes, momentos. A ver, las diferencias son muchas. Vamos a empezar a evaluar algunas. Primero que nada, Ibarra lleva más tiempo que De Michelis. De Michelis llegó recién a River. Ibarra ya tiene un poquito más de tiempo en su cargo. El ex lateral derecho llegó como entrenador Ceneice en julio. Cuando Riquelmi y compañía deciden echar a Bataglia después de quedar afuera en la Copa Libertadores del año pasado con Corinthians. Por penales. Ahí arrancó Ibarra una especie de interinato porque Ibarra estaba en la reserva de Boca. Y le dijeron, bueno, quédate hasta fin de año y después vemos. Habían hecho lo mismo en su momento con Bataglia. Fueron dos técnicos como si fueran un parche dentro de Boca. Más relacionados a un interinato que a un cargo oficial. Pero bueno, después todo lo que ustedes saben. Llegó el final del torneo. Boca a la última fecha, medio de casualidad, pero sale campeón de la liga. Y entonces después fue ratificado Ibarra en su cargo. Arranca este año. Pierde la Supercopa Internacional con Racing. Que era un título más. Y en estas tres fechas que van del torneo. Boca tiene cuatro puntos sobre nueve. Pero bueno, más allá de los puntos, en los tres partidos hubo una característica esencial. Que fue que Boca jugó mal. No mereció ganar a mi entender. Y lo dije en alguno de los videos con Atlético Tucumán. Que de hecho gana un a cero, pero era más para un empate. Con Central Córdoba, si no era por el penal que ataja Chiquito Romero, podría haber perdido. Y en el último partido ante Talleres creo que perdió bien. Ahora, si evaluamos a Demichelis, no puedo hacer una evaluación muy para atrás. Porque Demichelis llegó a River en noviembre. En pleno mundial. Vinieron justo las vacaciones. O sea, su trabajo arrancó de manera oficial recién ahora. Fines de enero, principio de febrero con el inicio de la liga. Y la realidad es que River en este torneo, que van también tres fechas. Tiene seis puntos sobre nueve. Ganó dos y perdió uno. Y es cierto que por ahí tiene que mejorar mucho. No es que el hincha de Riven, me incluyo en general. Estamos 100% conformes con lo que hemos visto en estos tres partidos. Pero un poquito más que Boca mostró el equipo, creo yo. Pero no importa. No es la intención comparar a los dos. Como dije hace un ratito. Lo que sí quiero decir es. Van tres fechas. Van tres fechas para evaluar el trabajo de Demichelis. Lo Ibarra para ella tiene un semestre más que se va acumulando. Porque obviamente los tiempos en el fútbol argentino son cortos. Si por ejemplo los primeros seis meses de Demichelis en River no son buenos. O River no juega bien. Y probablemente se haga una evaluación parecida a la que están haciendo ahora con Ibarra. Que aparentemente está sumando varias críticas. La verdad esto parece una sensación mía. Pero es como que se olfatea. Que no tiene mucho crédito ya Ibarra como técnico de Boca. Que depende de los resultados inmediatos. Encima hace poquito salió a hablar Gareca. Que dijo que le gustaría dirigir Boca. Es como que es una... Es algo que por ahí se repite. Que ha pasado en otros momentos. Ya sea en Boca o en otros equipos. Donde por ahí se olfatea el fin de ciclo de un técnico. Y de a poco se asoma otro. No sé si ocurrirá eso. Estos resultados en el fútbol. Por ahí Boca ahora empieza a meter algunos resultados. Y se termina quedando Ibarra. Veremos. El tiempo dirá. Cuestión que a la hora de hacer comparaciones con Demichelis. Me parece que no hay que ser injusto. Demichelis llegó a River hace poquito. Como bien dijimos. Y nada más se lo puede valorar en tres partidos. Si quieren lo digo. Con argentinos a mí mucho no me gustó como jugó River. De hecho el primer tiempo había sido flojo. En el segundo lo da vuelta con dos penales. Hubo varias polémicas en la cancha. No fue el mejor partido de River. Claro está. Si va a jugar así le va a costar mucho. Pero sabemos que recién arranca el semestre. Como para hacer una evaluación. Con Belgrano que pierde era más para un empate. Más allá que cometió errores groseros en defensa. No era para perder. Y con Central Córdoba la primera fecha había jugado muy bien. Muy bien. Diría unos 8 o 9 puntos. Ganó 2 a 0 por haber ganado 4 o 5 a 0. Entonces. Yo para hablar de Demichelis. Me tengo que jactar de estos últimos tres partidos que estoy diciendo. En cambio Ibarra. Ya lleva un trajín un poquito más largo. Entonces lógicamente. No es medir a uno de la misma manera que el otro. No se puede en este caso. No se puede. Por más que haya quejas en la red. De muchos hinchas. O en distintos medios. Que digan. Ah mira como por ahí dicen una cosa del otro. Y del otro dicen algo distinto. No se mide de la misma manera. No, 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 no. Las cosas como son. No, no. Si Demichelis en 5 meses. Hace que Riva no juegue bien. Bueno. Será otra evaluación. Por supuesto. Pero lleva tres partidos. Un poquito de calma. Y aparte otra cosa. Que no es menor. Ibarra. Asumió en Boca. Porque era el que estaba ahí en reserva. Se va a Batalia. Por ahí. Boca no encontraba un técnico en ese momento. Para que agarre rápido. Y bueno. Che Hugo. Hacete cargo de la primera. Por favor. Dale. Y bueno. Ibarra obviamente que era el técnico de la reserva. Le tocó. Agarrarla a la primera. Mismo lo había pasado a Batalia en su momento. Cuando se fue a Russo. Batalia estaba en la reserva. Le tocó agarrar la primera. Ibarra entonces era el técnico de la reserva. Le tocó agarrar la primera. Y lo mismo lo había pasado a Batalia en su momento. Cuando estaba a Russo. Era técnico de la reserva. Y lo pusieron en primera ante la salida de Miguel. Entonces. Fueron técnicos elegidos de urgencia en su momento. Tanto Batalia como Ibarra. Pero bueno. En el caso de Ibarra. Lo que estamos diciendo. En cambio de Michelis. Cuando se va al muñeco Gallardo. De River. Fue elegido por una comisión directiva. Hubo un trabajo hecho para ver qué técnico podía ser el candidato para suceder al muñeco. Y bueno. Fue elegido el ex Bayern Munich. Entonces. Quieran o no. En River es como que apostaron a un nuevo proyecto. Al cual le van a dar tiempo. Para que se haga cargo del primer equipo. Incluso en el cuerpo técnico de Michelis. Está Pinola. Que hasta hace poquito jugaba en River. Está Lux. Y varios otros integrantes que conocen el mundo River. Quizás de otras épocas. Conclusión. No son muy comparables. Porque uno recién arranca. Fue elegido. Después de la salida del técnico más exitoso de la historia de River. Como en este caso. Es de Michelis. Que fue elegido por la comisión directiva. Para suceder al muñeco. En cambio en Boca. En el último tiempo. Eligieron. No digo que no daban la talla. O que no tenían la experiencia para hacerlo. Pero eligieron técnicos. De urgencia. Que estaban en reserva. No es que fueron proyectos elegidos. Para tener a largo plazo. Un periodo en Boca. Básicamente estaban siempre sostenidos por los resultados. Más allá que Ibarra en este momento. En su momento de batalla. Tienen pergaminos en Boca para dirigir. Son ídolos. Fueron ídolos como jugador. Ganaron muchos títulos. Pero insisto. A la hora de en este caso. Que es un poco el porqué de este video. De comparar a Ibarra y a de Michelis. Me parece que hay que ser justos. Y es difícil obviamente hacer una línea paralela con ambos. Cuando son proyectos que iniciaron de manera en tiempos diferentes. Y bueno. Lógicamente evaluarlos. Me parece que puede llegar a ser injusto. Hasta incluso si quieren que comparemos. Bueno. Creo que de Michelis se está haciendo jugar un poquito mejor a River. De lo que está pasando en Boca. En este torneo. O incluso en este año. Pero bueno. El torneo lleva tres fechas. Y falta mucho. Pero no es por tirarle tierra a uno. Y apoyar al otro en este video. Sino más bien. Aclarar algunas diferencias que vale la mención. Porque no sería justo evaluar de una manera a uno. Con un proyecto ya de varios meses. A otro técnico. En este caso de Michelis. Que de manera oficial. Apenas lleva tres partidos. Les mando un abrazo grande. Y será hasta el próximo video. Abrazo.